Y es que es uno de los básicos de nuestro verano gastronómico, pero además de refrescar, también aporta nutrientes. Los descubrimos ya recorriendo la ruta del gazpacho. Tomate, pan, pimiento, pepino... Su origen está en Andalucía. El típico gazpacho andaluz que hace mi madre todos los días en su casa en veranito para el fresquito. Aunque el plato ha evolucionado mucho. Las primeras referencias nos llevan al siglo VIII. Tras el descubrimiento de América, el pimiento y el tomate, dos de los ingredientes que más nutrientes aportan, terminaron de completar la receta. Lleva una gran variedad de vitaminas, porque al final combina muchas verduras diferentes. También lleva omega-3 porque añadimos el aceite de oliva. Lleva protectores que a la radiación solar o una exposición alta nos va a ayudar a proteger la piel. Estamos ante un plato redondo, aunque cada comunidad autónoma ha terminado añadiendo su toque. Esto sería la espuma de parmesano. Sobre todo jugando con la guarnición. En Valencia lo hacen con ingredientes de la zona. Tomate valenciano, clóchina valenciana, remolacha cocida. Y que no falte... Un poquito de agua, claro está, para refrescar. En Cataluña deconstruyen este plato de orígenes humildes y le dan un toque moderno de alta cocina. El gazpacho mediterráneo, además con un toque diferente, creativo y un toque de glamour, que podría ser el caviar, por ejemplo. Pero antes lo hemos introducido un poquito para darle un toque de modernidad, que no sería el típico gazpacho de tomate solo. En la capital, tan castitos que apenas tocan la fórmula. Natural, natural. Pero nos van a enseñar a diferenciar el gazpacho del salmorejo. Pues hay muchas diferencias. Pues vamos allá. El gazpacho lleva más productos como el tomate, el pepino, el pimiento, la cebolla y el pan. ¿Y el salmorejo? Básicamente es tomate, pan, aceite y ajo. No sabemos cuál será su preferida, pero conociendo la receta, solo queda disfrutarla. ¡Gracias!